Esperando superar la meta de 5 mil millones de pesos en Puebla, resultado del buen fin en el 2012, el presidente de la Canaco Rubén Sánchez dio a conocer beneficios en sectores como hotelería, electrónica y turismo, esperando la participación de 254 cámaras de comercio a nivel nacional en este año. Que tenemos en los años anteriores, en los años anteriores se logró, se lograron ventas por alrededor de 160 mil millones de pesos adicionales a los de un fin de semana normal, estamos considerando superar esta cantidad en un 10 o un 12 por ciento, esa es la meta para este año, lograr superar los logros obtenidos en el 2012. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.